¡Chule mis amigos! ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren de la mejor manera. Amigos míos, les doy una grata, una gran bienvenida a un nuevo video. Y pues amigos míos, en esta oportunidad me encuentro en un lugar que hace un año estuve por acá grabando. Y pues me alegra mucho decir que fue el primer video del canal. Les estoy hablando de la casa de Los Guirola, aquí en la residencial El Paraíso. Así que mis amigos, en esta oportunidad, aparte de grabar la casa, lo principal del video es el festival o feria de emprendedores que se está llevando a cabo en este lugar. Así que mis amigos, si quieren darse cuenta de todo, de todo lo que estuvo aquí, comida, entre otras cosas, lo que estuvo en venta, no se despeguen de este video porque se va a poner buenísimo. ¡Qué onda, pichos! Hemos regresado después de un año a lo que es la casa de Los Guirola. El clima está bastante agradable, está un poquito lluvioso, pero con todo y eso, nosotros hemos venido a la casa de Los Guirola. ¿Para qué? Simple y sencillamente, para la feria de emprendedores. ¡Hey! ¿Cómo estamos, pichos? Pues sí, como dice Silvia, ya hace un año que venimos con Navamán, venimos a hacer un video súper genial, no sé si se recuerdan, pero si no se recuerdan, ¡búsquenos, búsquenos! ¡Ahí está! Ahora estamos aquí nuevamente a ver qué nos depara. Y como decía Silvia, vamos a apoyar a los emprendedores que este día están realizando un proyecto. Y con Navamán, siempre juntos, vamos a ver qué sucede, ¿verdad, Navamán? Y de último, vamos a inspeccionar nuevamente la casa, con un poquito de oscuridad. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con el video, y pues vamos a ver qué tal, cómo está aquí la feria de emprendimiento, que pues los amigos de acá de la Residencial Paraíso han preparado. Y vamos a ver cómo está, qué podemos encontrar de comida, de algún recuerdito o alguna otra cosa extra. Así que, mis amigos, vamos a pasar directamente al área donde está el evento, y pues les prometo que posterior vamos a venir acá a dar un tour con los chicos, a ver con algún turno de los que, de la gente que venga, a darse la vueltecita acá para ustedes en exclusiva. Mis amigos, nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco por estar viendo este video. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces aquí estamos a la orden. Para refri, microondas, botellas para agua, para los niños, ¿verdad? Utensilios de cocina y gran variedad de productos Stopperware. Ok. Perfecto. La verdad que de muy excelente calidad. Y los precios como andan amigo? Algo o no sé. Depende de lo que quieran. Hay precios de cinco dólares, diez dólares, quince. Estas botellitas están a veintitrés dólares, pero en oferta a veinte, ¿verdad? Que tenemos a Valdecito, ¿verdad? Estos valen diez dólares, quince dólares aquel gris verdad y la variedad según la necesidad del cliente ok perfecto muchas gracias amigo y pues la verdad lo felicito por cómo está aquí distribuido todo y pues por tener producto de excelente calidad para los amigos que los visitan gracias un gusto saludos adiós bueno sí vamos a continuar porque tu bicho ya están acabando las tostadas yo con la fruta todavía en la mano bueno vamos a continuar aquí con la siguiente emprendedora mis amigos la verdad que yo admiro mucho las personas que se esfuerzan por tener algo muy bonito para los visitantes y por esta oportunidad tenemos acá a lulis kitchen bichet flordes ávila por acá tenemos a su nombre gloria a gloria y qué es lo que ofrece ahorita por acá alfajores y brownies y café y cómo van a los precios de su producto el brownie a dólar y los alfajores a 75 centavos muy buen precio la verdad que está bien y el cafecito 25 centavos eso sí eso sí nos falta ese a 25 centavos amigos míos al precio justo y correcto la verdad que el más hasta ahora que estamos como que cae bien el cafecito con algo perfecta del café sí claro y qué mejor que acompañarlo con algo como lo que no esté por acá así es muy bien todo excelente muchas gracias gracias a usted bueno y entonces me compré porque hay que apoyar no 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 yo veo esto me encanta de verdad te digo trate que yo sinceramente y yo sí pienso comprar es de esas cositas como si hay eso exacto brownie porque no sabe brownies eso es muy rico de verdad que yo espero darle el recorrido todo y puede ver que igual yo que me llevo porque me gusta mucho esas cositas ahora hablemos más y pues sigamos con el siguiente emprendedor que tienen por aquí tienen aquí tienen algo que esperate que me la soplen eso no me lo esperaba yo creo que de acá me voy a ir un poquito más gordito de lo que soy porque yo veo y es que y la verdad que nos vamos a ir con un par de libras de más porque aquí nos están haciendo pecar de más pues su nombre amigo disculpe mario 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 y esto es miel verdad que no de chulada mira mira no hombre mira y saludable mira y a cómo están los precios de la miel amigo la botella 6 y la media 3 en nombre mira en nombre comprami uno mira ese potencial esta miel si no es de la que se compra algunas veces en aquello pasa más te la gana 4 o 5 pesos se te hace los azucar a los 3 o 4 meses porque no es de calidad aunque sí sí es cierto yo una vez compré uno en la carretera y si yo toda la miel no me había fijado que estaba todo el azúcar perdón estaba al fondo que bruto fue calicero y hasta en el aroma se conoce cuando es miel de cuando se hacía o sea todavía tal vez no acaba si no fuera acá esta tecla las moliendas te meten esa miel por miel de ave y no es esa miel y te la más cómoda y la gente dice no hombre mira que barata porque la verdad que vos vas a comprar miel ahí y te venden ahí azucarada aquí ya me ganaron el mandado mira fíjate fíjate a la política no está bueno que lleven que lleven mielita para la casa porque sirve para remedio o para endulzar tu café para que le gusta ya no tengo para mis panqueques para los panqueques ahí para lo que ustedes gusten amigos míos ok bueno amigos míos ahí ven como los emprendedores pues están aquí con todos los poderes y pues poniendo a su disposición productos de alta calidad y muy deliciosos bueno amigos míos ya ya vimos ahí un par de emprendedores que la verdad que está muy interesante todo el producto que tienen y como les decía me da mucho gusto de ver la gente porque le eche muchas ganas por aquí estamos para llevarles a sus pantallas amigos míos como tienen acá los amigos emprendedores de acá de santa tecla y vamos a continuar dando vueltas por acá salvo quedan dos emprendedores más para ver qué tienen por aquí y pues como les digo para la próxima si no vinieron si potes se vienen y por aquí también cadenas y pulseras ah mira hay cadenitas mira de colcha y es y es y ya sé cuánto amigo este le tengo a 4 a 4 dólares ok muy bonito como dices traía y avance es el tengo tengo que hay dos estilos y con la diferencia que está un poco más brillante y son pequeños el juego de cada más una coreana está todo sale un poco más más grande la cadena para por si la quiero ocupar largo lo quiero ocupar corta la puede ir acomodando por los los agarras de aquí sí a olla y también tengo de piedras y esa piedra es igual a 4 o más cada 4 ahora tengo 4 todo ok hombre ahora que está bonito todo te puedes ahí no me sigue no hay ganas de dejar toda la billetera por tantas cosas bonitas que tienen aquí sin botones ¿te gusta más esto? a ver buena variedad no y hasta de pulseras también para las chicas que les gusta andar ahí en coquetas ahí también hay pulseras y este se abre no ese sí es oh es que parece relicario no te va a quedar como relicario pero no no solo es el corazón no 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 bueno mis amigos ya vimos un poquito de bisutería ahí de cositas así de para como para arreglarse más que todo las chicas verdad pero vamos a continuar aquí tenemos una amiga que tiene pues cositas ahí de comer santo dios tengo años de no ver de esto que vale esto 40 si tiene pues ya entendí si va eso no me lo esperaba ella recibió la matiseñal si cuánto tiempo de no ver de esto que son buenos son buenos esos dulces o tres eso creo que traen chile o no traen chile no traen chile no tiene sabor es que yo he probado uno que tiene sabor a chile si tiene pica tiene ah ya ves que te dije pica un poquito si si es que tiene un picocito bien bueno pero no es una gran cosa pero si pica mas o menos mas o menos pero si son buenos que me preguntó cuál es si pica aquí nuestra amiga cuál es su nombre perdón Sofía Sofía bueno aquí vean a Sofía que aquí está con todas las pilas puestas y tiene desde chicle chocolates dulce de antaño tiene muchas cosas aquí y pues igual ya ya vimos algo por acá compramos y todo muy bien todo muy bien rico así que no se van a afligir ustedes y como les digo si en otra feria de emprendimiento ustedes vienen se van a afligir por comida porque aquí hay de todo muchas gracias adios adios continuamos hipotes adios un poco jajajajajaja si pues ya no me de baja ya vamos llega una mano llena tengo que pasar el carro en el si la verdad que hay que ir a bajar algunas cosas porque realmente eh vamos con mano llena ya te quedo una que no he comprado completo tengo que llame a dar otra vuelta bueno ya habíamos visto imágenes de este negocio pues amigos míos igual si ustedes tienen ganas de comer algo delicioso o algo como para llenarse pues aquí igual están nuestros amigos que tienen hamburguesas y hot dogs aunque ahorita a esta hora creo yo que ya no tiene pero realmente mis amigos los emprendedores acá vinieron preparados para poder ofrecer a todos sus visitantes algo delicioso pues y hacer que su pasadita por aquí fuera lo más placentera posible mis amigos así que vamos a continuar bueno amigos míos ya vimos una ronda completa ya vimos a cada uno de los emprendedores que como les decía le ha echado muchas ganas para tener todo esto muy bonito para ustedes ahí están emotivos y con ganas de que se lleven de todo desde los desde los plásticos de todos los herméticos lo de todo 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 ahí la fruta las tostadas la ropa la miel pancito el café las hamburguesas los hot dogs todo todo así que mis amigos si realmente no no pudieron venir si no pudieron venir esta vez mis amigos pueden venir a la próxima sin dudarlo y pues pueden siempre irse a la página de zona verde residencial para eso para pues igual siempre de tener la información que ustedes necesitan porque estando yo tengo entendido que hay mucho y 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